Un corredito que nos están solicitando mucho Y bueno vamos a complacerlo compadre Y aparte todos los compas que andan allá por la barra Vamos a mandar los saludazos Allá toda la gente de la barra, pariente Vámonos, venga del corrido Vamos a mandarles esto de lo bonito De los rancheritos, de los temas viejitos compadre Dice Un día 28 de enero Como me quieres apellar A Don Lamberto Quintero Como lo seguí a una camioneta Para todos los compas que andan allá por los corridos Se llama Lamberto Quintero Un día 28 de enero Como me quieres apellar A Don Lamberto Quintero Lo seguí a una camioneta Y van con rumbo al salado No vas a dar una vuelta Pasaron en el carrizal Iban tomando cerveza Su compañero le dijo No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las madralletas Ya es cerquita del salado Rubieron 12 de 15 Y quedaron los muertos Enemigos de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores es cierto Y échale a mi rayos Puro tierra caliente Un hombre fuerte, serio Alegre y enamorado Platicando con su novio Él estaba descuidado Cuando unas balas certeras La vida le arremataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Puede que baje la blanca Tú que lo debiste pasar Recuerda bien que Lamberto Nunca se pudo olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta en Juliaca Ahí está compadrito Un corredazo, un corredazo Que traemos por allá En el repertorio Ya tiene un ratito por ahí Que lo andamos tocando Y lo están solicitando Y estamos complaciendo por allá Toda nuestra gente bonita Que hoy en esta nochecita Está bailando con los pelones ¿Verdad compadrito? Vamos a continuar por ahí Manándole, manándole más música Vamos a preparar para la chilena Gracias